Hola amigos de Un Nuevo Despertar, unas saludes muy especiales, muy llenas de Dios para ti en este día. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo están tus ánimos? ¿Qué hay por dentro de ti que hoy te motive, te mueva a salir a trabajar, a estudiar, en fin, a hacer lo que tengas que hacer? Yo siempre lo digo, siempre y no lo dejaré de decir, a la vida hay que ponerle alegría, mucha alegría. El Papa Francisco nos viene insistiendo mucho en eso. Cristianos alegres a quitar el rostro, la cara de lápidas y de cementerio. Mis amores, no te dejes robar, ni quitar algo tan sagrado como lo es la alegría. Y la alegría, en síntesis, no es estar a las carcajadas y uno riéndose pues a todas horas. No, la alegría, escucha muy bien esto, es algo espiritual lo que te voy a decir. La alegría es más un sentir por dentro, un estado por dentro de satisfacción con Dios, con el ambiente, con los demás, con uno mismo. Te invito a vivir el día con alegría, pero también te invito a vivir el día con fe, con esperanza. No te dejes robar la esperanza, no te dejes robar la fe, porque hay algo de lo que vivimos nosotros los cristianos. Tú vives precisamente de la fe y de la esperanza, que nada ni nadie te quite y te robe la alegría, la fe y la esperanza. Y un saludo a todos, a todos, absolutamente a todos. Pero a los mexicanos. ¿Y por qué a los mexicanos? Porque se está acercando una fecha, creo que hoy es 11 de diciembre, si no me falla la memoria. Y se acerca entonces el 12 de diciembre la gran fiesta de la morenita, de la morenita, de la Santísima Virgen María, en esa vocación tan bonita, de la Virgen de Guadalupe. Entonces hoy en nuestro canal Televid, atentos, vamos a tener una transmisión bellísima de todo lo que pasa en este santuario en las horas de la noche. Conéctate a YouTube, suscríbete a nuestro canal y de verdad disfruta de todo lo que puede acontecer y suceder en este país, de manera especial en este santuario mariano. Entonces una pequeña oración. Señor Jesús, bendícenos a todos, acompáñanos a todos. Y tú, Virgencita María, en esta vocación tan bonita de Guadalupe, te pedimos que protejas a México. Sí, que lleves de tu mano a cada mexicano, que les des mucha paz y tranquilidad a sus corazones. México lindo y querido, pero también Virgencita de Guadalupe, desvía un poco tu mirada hacia otros países, hacia el mundo entero, y cúbrenos con tu maternal manto sagrado, para que podamos experimentar todo el amor y la bondad de Dios. Amén. Gracias, mi buen Jesús, mi Salvador, por este nuevo amanecer, empezando el día en las manos de Dios. Gracias por permitirme respirar el aire de un nuevo día. Gracias por dejarme ver la brillantez del sol en el horizonte. Por la frescura de la mañana. Gracias por tener personas tan lindas a mi lado. Gracias por la familia después de ti, Señor. Son lo más importante que tengo en la vida. Gracias por la oportunidad que me has dado de empezar una vez más. Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarnos contigo. Y hoy, soy dichoso de estar a tu lado, Jesús. Siempre gracias, porque cada día que cuidas de mí y de las personas que me rodean, muchas veces hay dificultades, pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante. Gracias, mi buen Jesús, hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he hecho y por las cosas buenas que he dejado de hacer. Vamos por la vida a veces tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor. Desde una dulce sonrisa hasta el más mínimo detalle de toda tu creación. Dios, a veces no sabemos apreciar el amor que nos das. Y sé que esto duele mucho, Jesús. Discúlpame, Señor, por las veces en que te he defraudado. Discúlpame también por las veces que he faltado el respeto a mis semejantes. Necesito tu ayuda para poder acercarme a ellos y pedirles perdón. Tú sabes que me arrepiento de todo corazón. Hoy quiero iniciar una nueva vida, una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino. Y te quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez en tu vida te han hecho algún reclamo? Seguramente que sí. A uno constantemente le están reclamando. ¿Para bien o para mal? Fíjate que cuando yo leo los mensajes de YouTube he escuchado algunos reclamos no negativos. De verdad, ustedes son mis amores. Escriben cosas muy bonitas, muy alentadoras, le dan a uno ganas y deseos de salir adelante. Valoran mucho el programa. Pero volvamos a la pregunta. ¿Te han hecho algún reclamo? Pues prepárate hoy en un nuevo despertar para escuchar un reclamo. Un reclamo duro. Un reclamo fuerte. Un reclamo que te tiene que sacar de la zona de confort en la que estás metido y la que tú creaste. Y un reclamo que te tiene que despertar. Y es un reclamo no del padre Carlos Andrés, sino de Dios. Hoy Dios nos quiere reclamar. Hoy Dios nos quiere confrontar. Hoy Dios nos quiere poner entre la espada y la pared. Padre, ¿es que Dios hace eso? Por supuesto. Porque Dios es tu papá, es mi papá. ¿Y qué es lo propio de un papá? ¿Corregir? ¿Qué es lo propio de un papá? Hacer que el hijo crezca. ¿Qué es lo propio de un papá? Llamar la atención. ¿Qué es lo propio de un papá? Hacer reclamos. Pues prepárate para este reclamo y lo vamos a analizar. Escribe ahí en el diario de un nuevo despertar. Escribe Apocalipsis capítulo 2, versos del 3 al 5. Del 3 al 5. Repito la cita. Apocalipsis 2, 3 al 5. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Pero tengo algo contra ti. Ahí viene el reclamo. Pero tengo algo contra ti. Que has abandonado tu amor del principio. Tu amor primero. Fíjate de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras del principio. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mis amores, qué texto tan bonito. Mira cómo empieza el texto. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Seguramente es tu caso. Lo has aguantado. Has soportado. Has soportado. Has estado ahí, en la prueba. Has estado. Pero tengo algo contra ti. Contra ti, Ligia, Patricia. Contra ti, Arturo. Contra ti, Padre Carlos. Señor, ¿qué tienes contra nosotros? Que han abandonado el amor primero. Mis amores, ¿y cuál es el amor primero? Dios, quizás tú has aguantado, quizás tú te has mantenido, pero te has ido olvidando de tu amor primero. Y tu amor primero es Dios. Y por eso, incluso dice, fíjate de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras del principio. Mis amores, no olvidemos el origen. Y el origen es Dios. Y aunque por allí ya me están acosando para que dé la bendición, permíteme solamente este detalle. Uno, tiene que vivir siempre con la experiencia del amor primero. No te acostumbres a vivir. Es lo peor y lo más trágico que te puede suceder. Vuelve a Dios. Renuévate en Él. Reaviva tu amor a Dios. Y te vas a dar cuenta todas las bendiciones que te van a llover por esta actitud de amor primero. Dios te bendiga. Dios te acompaña en el nombre de Jesucristo. Te quiero regalar la bendición para que te vayas súper, pero súper bien en este día. Y estés súper bendecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Amén. 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 Gracias.